y se fueron los participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park, retrasa Ubo Bacacayo quedando en la última posición conjuntamente con 2x4, viene a tomar la punta por dentro el 2 Inman Man, por la parte de afuera se está colocando el ejemplar número 6, Where It's At, más adentro se moviliza Bermoney, en el cuarto lugar se ha colocado Tom Sieber para el quinto Catman Sue, penúltimo se está quedando el ejemplar número 4, 2x4 y por fuera lo acompaña Ubo Bacacayo, 23-3 es el parcial del primer cuarto de milla, el 2 Inman Man está en punta, en el segundo se quedó Where It's At, en el tercero avanza Bermoney, para el cuarto se moviliza Tom Sieber, quinto lo está haciendo Catman Sue, penúltimo 2x4, último Ubo Bacacayo, ingresan a la recta decisiva 46-3, el parcial de la media milla, el 2 Inman Man sigue en punta, fuera lo busca el 3, Tom Sieber el invicto, Tom Sieber por centro de cancha, literalmente lo aparta, le dice adiós y liquida la tercera de la tarde, extiende el invicto a dos salidas, no es el pincher es el caballo, Tom Sieber, número 3, segundo lugar sumamente apareados, Where It's At, el 4, 2x4, el 2 Inman Man, el quinto es el 1, Catman Sue.